Y a la puerta de Toledo Le tengo celos Le tengo celos Y a la puerta de Toledo Le tengo celos Y a la puerta de Toledo Le tengo celos Le tengo celos Porque se sienta con otro La mujer que yo más quiero Porque se sienta con otro La mujer que yo más quiero Y en el mismo sitio Y a la misma hora Y a la misma hora Se está la besando Con otra persona Debajo de la portada Me gusta verte pasar Me gusta verte pasar Debajo de la portada Me gusta verte pasar Debajo de la portada Me gusta verte pasar Me gusta verte pasar Cuando va tan alta Pijada Gitana Pobre real Cuando va tan rapiada Gitana Pobre real Me gusta la mujer Con tu traje de gitana Me gusta mucho mujer Porque bailando Porque bailando Parece de triana Y cuándo es a clave Deja que te mire No vuelva la cara No vuelva la cara Deja que te mire No vuelva la cara Deja que te mire No vuelva la cara No vuelva la cara Quiero que me clave Tu negra mirada Quiero que me clave Tu negra mirada Ay deja que te mire Quien se pone en medio Quien se pone en medio Deja que me pierda Y en la noche oscura De tus ojos negros Ese Toma que toma Llévatela Aunque no seas mi amigo Llévatela Aunque no seas mi amigo Llévatela Aunque no seas mi amigo Llévatela Llévatela Y dale todo junto Y cuídala Y dale todo junto Y cuídala Y mi mala No puedo ser de contigo Y mi mala Los rayos de mi boca Quien se pone en medio A ver Thank you Thank you very much Thank you Thank you very much Pon 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 Tres días de casar Y ya quieren mandar en mi vida tres días de cazan Se miran que hoy en las fiestas los bocados Con gritos y son malagueños, te llevan a las mejores De Miran que joven, la fiesta loco pero joven, los islando carragueños se llevan a las mejores Si, 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 me gusta Bajón, si, 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 me gusta Madrid De Marbella, Prima, aunque ella vencí Si, 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 me gusta Bajón, si, 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 me gusta Madrid De Marbella, Prima, aunque ella vencí ¡Vaya! 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 Si, 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 si ¡Ale! ¡Arique aplauso!